Ya nada te importa, ya nada es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Es que aunque no llames yo si quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Quiero perderte Mientras me castigo con la soledad Vuelvas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no le digas nada Tú también lo sabes en tu mirada Que sigas de allá nada Haré lo necesario para olvidarte Porque el mundo quiere cambiar Y no sé nunca más Porque tú ya no me importa igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderte nunca volverás Y nunca volverás Y nunca volverás Poco a poco entenderte Y mi dolor será Ya ni siquiera Yo sigo te He Pedro Y nunca volverás 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 Te quiero Lo que duele lo que te hayan sido, más que no tenerte me duele tu olvido Que sepas que te quiero, es lo único que pido Lo único que pido, haré lo necesario para olvidarte Lo que tengo que cambiar y yo ser nunca más Lo que fui ya lo mejor de igual lo volverás Haré lo necesario para no pensarte, a mi me pasa igual Y aunque voy a llorar, poco a poco tendré que nunca volverás Haré lo necesario para olvidarte, aunque me toque cambiar Y no ser nunca más, lo que fui ya lo mejor de igual lo volverás Haré lo necesario para no pensar, la vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar, poco a poco tendré que nunca volverás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!